Los que están por allá sentados arriba, en los muros, bulla, 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 bulla. Los que están arriba que están calladitos. Esto es la tribu, la tribu de Venezuela. A todas las chicas, vamos a bailar, vamos al carnaval. Y ahora se alorquezca para que caigan. Solo un cigarro, calma mi espera, mientras tú tardas en llegar. Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar. Si esta noche, me quita el sueño, si este día, que oscuro estar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¡Ana! Dime, ¿qué se tiró? Con mi cariño, que como un niño, busca mamá. Abro la puerta, no estás en casa. Es lo que has hecho, ¿dónde estás? Si esta noche, me quita el sueño, si este día, que oscuro estar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. Guanare y Bicucuy, goza. ¡Eso, mi gente, váyame! Bueno, pues, este es, oye colegaño, la tribu, ¿cómo? La tribu, ¿cómo? La tribu, ¿cómo? ¡Sú! Los queremos ver bailar a todos. ¡Vamos! Vamos que la acaba corriendo de noche. Ahora viene Ladillo, la mayor. Una felicitación a ese grupo que estuvo, que es de Bicucuy de aquí, que se llama Zafra. Para todos los que se monten en esta tarima para hacerlo feliz a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!